Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Monster Hunter Now Yo soy Felipe958 Como primer video dedicado a Monster Hunter Now Intentaré responder a toda la gente que es nueva O bien, aquellas personas que ya entienden el juego Pero caen en la frustración de no poder avanzar y estancarse Por eso hoy responderé ¿Cuál es el meta? A mi me gusta separar el meta en 3 builds importantes La primera, que es la más conocida, la elemental Basada en ataque elemental por arma La rompe partes, que es la mejor para farmear O bien, la tercera, que es para divertirse Comenzando con la elemental Dirigir tu build a construir un equipamiento Que se dedique solamente a tu arma en específico ¿A qué voy con esto? Si tú quieres maximizar tu arma de fuego Tu build tiene que estar hecha para aumentar el ataque de fuego ¿Qué buscamos con esto? Básicamente, matar monstruos más rápido Entre más monstruos matemos en un periodo de tiempo más corto Más objetos nos darán Si bien suena muy convincente esta build La verdad es que es una de las más difíciles de concretar Por eso es la primera que menciono Porque es la mejor, pero a su vez es la más difícil de lograr Build rompe partes está hecho directamente por lo que dice su nombre Lo importante de esta build es que si bien tiene elementos como el casco de diablo negro Que son más difíciles de maximizar Se puede combinar con diferentes partes para llegar a un mayor número de nivel de rompe partes Ahora, ¿Qué es lo mejor de esta build? Que se puede combinar con diferentes elementos No necesariamente tiene que ser con una espada en específico Una ballesta ligera o algo por el estilo Se puede ocupar con diferentes armas Ya sea espada larga, ya sea espada y escudo, gran espada El problema es que la build por sí sola no es buena No cumple ninguna otra función aparte de ser rompe partes Por su nombre, como lo dice y cuál es el propósito Cumple romper partes Obviamente esta build no está hecha para matar a un Wyvern de nivel 8 Tal vez, si se puede Pero para eso tienes que maximizar tu propia arma Acá lo que buscamos es básicamente Intentar sacar la mayor cantidad de partes de cualquier Wyvern que uno pueda encontrar Obviamente también uno tiene que saber que antes de comenzar cada cacería Tiene el indicador de qué partes son rompibles Para poder dirigirte directamente a esas partes Lo otro que también es importante es tener fijar objetivo Fijar objetivo te va a indicar dónde debes ir directamente a matar a este monstruo A ver, ¿siempre son partes rompibles? No, el Kuroyaku no rompe la cola Pero sí es una parte objetivo Y también hay cierto porcentaje en donde hay mayor posibilidad que aparezca mejores partes que otras Pero eso será para otro video Y por tercero, la más corta Y para mí una de las más agradables Es la por diversión For fun Es una build hecha por cada uno Para intentar maximizar el juego Para que tú disfrutes el juego Y no necesariamente buscar un objetivo Sino que Intentar Hacer un reto personal Y poder ganar Tal vez hasta con la peor arma del juego O bien ir probando diferentes builds Con sus mejores elementos Hechos para cada arma Ya sea Carga prolongada con espada larga O maximizar La carga rápida y la cadencia Con ballesta ligera U otras armas Bueno, como primer video de Monsters Hunting Now Me gustaría ver que tal es la recepción que tiene Y dedicar un video para cada Armadura Para cada build Luego para cada Elemento Para cada arma Y luego seguir obviamente Con preguntas y respuestas Que puedan hacer Los nuevos jugadores O los que ya llevan un tiempo Monsters Hunting Now Ya cumplió un año Y dentro de los registros del juego Se ve como cada vez Hay más gente jugando Y Niantic Sabe como mantener Gente Dentro de sus juegos Como lo demuestra Con Pokémon GO Si bien ya no tiene la misma cantidad de personas que antes Si sabe mantener un juego Con nuevas actualizaciones Y nuevos eventos Como los que se están surgiendo ahora En Monsters Hunting Now Y bueno Yo con esto me despido Espero que les guste este video E intentaré hacer Videos rápidos Aconsejando Dando tips E intentaré ayudar A que no sientan una frustración Ya sea Por quedarse Sin espacio Sin pociones O bien No entender algo del juego Y también Obviamente Aprovechar los eventos Al máximo Bueno Eso sería todo Se despide Filipe Nuestro